El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, estuvo en Acámbaro este fin de semana. Dice el sacerdote, el fraile franciscano, que el Estado mexicano, o franciscano dominico, ya no lo sé, pero bueno, es fraile, el Estado mexicano ha optado por someter por la vía de la violencia a la ciudadanía, como en los tiempos de la conquista española, duras apreciaciones del sacerdote. Nos enfrentamos, dijo fraile Raúl Vera, a un gobierno que no duda en utilizar a sus fuerzas policíacas en contra de los gobernados. De visita en su tierra natal, Acámbaro, el prelado considerado como uno de los principales representantes de la teología latinoamericana, antes llamada teología de la liberación, arrojó una mirada a los crímenes de Iguala y Tlatlaya, desde su papel como activista social y defensor de los derechos humanos, no duda en calificar estos hechos como la muestra de un Estado represor, de lo que no escapa ninguno de los tres niveles de gobierno. Ante esto, la respuesta de la sociedad para el prelado acambarense no puede ser más esperanzadora, pues todos los círculos sociales se han lanzado a las calles para reclamar y denunciar al gobierno federal, al gobierno de Guerrero, a los alcaldes como José Luis Abarca, hoy ha detenido y acusado desde hace más de un año de asesinar personalmente a colaboradores y enemigos políticos como el líder social Arturo Hernández Cardona. Estas son algunas de las palabras que dijo el obispo Raúl Vera ahí en Acámbaro. Entonces, esto es, si no reaccionamos, es lo que nos espera. Un Estado cada vez más represorio y más asesino. Todas estas cosas, aunque están diciendo en este momento que esos muchachos, pues que no saben todavía decir si son o no, y esto, pues la familia misma espera que nadie quiere ver a sus hijos muertos y los primeros que piden que verdaderamente les diga si son o no los hijos, que ven, si son o no los hijos. Pero esos muchachos, sé quienes fueron, fueron ejecutados, primero aprendidos por la misma presencia municipal, por la misma presencia municipal, desde ese momento quedan bajo la custodia cualquier persona aprendida, cualquiera de nosotros que se ha aprendido por un policía, por una autoridad, que tiene esta capacidad, en ese momento estamos bajo su custodia y estas personas fueron asesinadas por criminales después de haber estado en la custodia. O sea, los responsables directos son quienes lo tenían bajo su custodia. Entonces, no hay que... Vera López dejó en claro que la ciudadanía tendrá en sus manos la posibilidad de romper el esquema actual de la política mexicana si continúa organizándose, como lo ha provocado hasta ahora en movilizaciones, la desaparición de los 43 normalistas. Al hablar del papel de los partidos, dijo que están rebasados, simple y sencillamente los institutos políticos existentes ya no son opción, dice el obispo. Todos se encuentran pervertidos y envueltos en una decadencia espantosa, sumidos en un sistema perverso de intereses, donde la delincuencia organizada está inmiscuida desde los mismos procesos donde son elegidos. Escuchamos de nuevo a Raúl Vera. Que la clase política mexicana está dejando mucho que decirle. Todos los partidos políticos en México están dando mucho que decirle. Aquí no podía reclamar un partido que van haciendo que es Morena. Bueno, ¿qué? Vamos a decir. Porque no han tratado de hacer eso, ellos no pueden reclamar. Pero todos los partidos políticos que están ahorita han dado pruebas de grandes deficiencias en este orden. O sea, todos, no voy a poner, no voy a hacer. Los partidos políticos todos tienen la decadencia espantosa. No tiene futuro, no son la opción, la opción es la opción de México. No es el problema de los partidos políticos. Para empezar, con la clase de personas que ponen el registro. Todas las reformas políticas que han hecho, ¿dónde está la calidad política? Han dejado pasar todo. Quisieron dejarlo para algunas, pero en el impacto político ya había vendido el partido. Raúl Vera estuvo en Acámbaro, Guanajuato, para presentar el libro El Evangelio Social de Raúl Vera, Conversaciones con Bernardo Barranco, un texto en el que se explora la formación y el crecimiento intelectual del prelado mexicano, conocido internacionalmente por su labor a favor de los derechos humanos, pero quizá más por su postura crítica ante las omisiones, errores y cánones tradicionalistas de la propia Iglesia Católica.